Incluida ella, la gran Mónica Leguela. Mónica, buenas tardes. Fíjate. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Pues mira, yo voy a hablar de la Liga Matemática y tú vas a hablar del Campeonato de España de Tapas. Y es que está el mundo mal repartido. Totalmente. Además, Tolo Castillo, ganador del año pasado de este concurso provincial a Salta Paz. Buenas tardes, Tolo. Hola, buenas tardes, Alfredo. Estaba diciendo, está ya mi Alfredo en línea. Digo, si es que no para de hablar. Sí, la verdad es que se le echa de menos. Se le echa de menos. Pero bueno, aquí estamos. Alfredo, luchando por la etapa de Almería y llevándola donde haya que llevarla. Ahí está el tío. Ánimo. Bueno, dices que sí, señor. Se te echa de menos, pero ya está. Pues nada, el próximo año te vienes tú aquí al campeonato, ¿vale? Bueno, que ya ha llegado la final. La gran final. Vinimos a la semifinal. Ha llegado la gran final. Tenemos también a Pedro Sánchez, presidente de ASAL. ¿Qué tal, Pedro? Hola, muy buenas tardes a todos. Tres finalistas. ¿Cómo estáis viviendo esta final? Pues la verdad es que muy animada la tarde también. Estábamos repletos de público. Y la verdad es que si la semana pasada había un nivel alto, hoy ya es un nivel súper alto. Ya te digo, han hecho mejoras sobre lo que ya era poco mejorable la semana pasada, pero que el jurado lo está notando también. Vamos a recordar quiénes son esos tres chefs y esos establecimientos que han llegado a esta final. Pues tenemos que ya ha terminado de concursar Tolo Castillo, de Casa Rafael, Ángel Hernández, del Terrao, que también se está incorporando ahora, que acaba de terminar también su presentación ante el jurado. Y nos queda todavía elaborando su etapa, Ginés Peregrín, del restaurante Ginés Peregrín. Vamos a charlar un ratito con vosotros. Buenas tardes. Enhorabuena por llegar a la final también. Muchas gracias. Y os voy a pedir, ya que tenemos aquí vuestros platos, ¿qué nos contéis? ¿Qué consisten? Tolo. Bueno, pues yo he apostado por el cabrito de los filabres, donde el sabor tradicional como es el cabrito al ajillo, y presentarlo en un formato de etapa, un par de bocados. El año pasado estuve con la gamba roja, el tomate y el pepino, y este año apostamos por la carne de Almería, que debe de estar reconocida en toda España. ¿Has decidido cambiar este año? Este año a por todas, aunque mis compañeros también llevan platos fuertes. Y estoy contento porque son los tres de Almería Gastronómica, que eso es fundamental de nuestra asociación. Eso es fundamental. ¿Cuál es tu plato? Mi plato es sepiola y gamba. Es una jibia típica de Almería, y bueno, le hemos hecho un relleno con gamba de aquella de Almería, con tomate seco, y lleva un napado. La salsa que veis por encima es un lácteo infusionado con carbón. Es una mezcla fina que lleva lácteos, leche, mantequilla, un poquito de nata, y la infusionamos directamente con carbón. Un carbón incandescente, lo metemos y la infusionamos en unos minutos para que le dé el sabor de carbón. La tinta de calamar que lleva por arriba, pues al final es un fondo de la misma jibia, un fondo de pescado, y le hemos echado la tinta para darle ese toque de color. ¿Y qué sensaciones habéis percibido del jurado cuando han probado vuestro plato? Bueno, tuvimos la semana pasada una recomendación por parte de ellos, yo creo que se la dio a nosotros dos, a Gine, no le dio nada. ¿Qué os dijo el jurado? Pues mira, yo tenía que cambiarle, yo le puse un musgo artificial, imitando lo que es el, lo que come el cabrito, el de los filabres, pues le he puesto una cold kale de prima flor, le he marinado con un aceite de ajo y una mermelada de tomate de lo bello. Y por lo demás lleva el cabrito infiltrado y después lleva féculas, tanto de tapioca, harina y maíz, porcentando la tapioca para que aguante la humedad durante 35-40 minutos. ¿O fue el consejo que te dio el jurado? Sí, la recomendación, perfecto. ¿A ti qué te dijeron? Bueno, pues en mi caso el carbón estaba muy potenciado, se lo hemos suavizado esta semana y sí que el relleno al final nos le acaba de dar el sabor que buscábamos de tomate con la gamba, que estuvieran presentes los dos sabores, se comía bastante uno al otro y bueno, pues lo hemos equilibrado, le hemos metido también algo fresco entre medias del relleno para equilibrar los dos sabores y al final pues ha salido redondo el plato. Pedro, tú no formabas parte del jurado, no podías opinar pero llegaste a probar esos platos. No, eso es una de las cosas que teníamos pendientes, más que nada porque el presentador del evento, David Baño, ha dicho que a los cocineros no se le había olvidado nada, pero sí se le ha olvidado para que los demás podamos probar ese plato, porque los vemos pasar pero no los probamos. O sea, que te has quedado con todas las ganas. Me he quedado con todas las ganas de probarlo, pero bueno, ya tendremos tiempo de solucionarlo. Están aplaudiendo, ¿eso significa que ya ha terminado el plato? Está terminando de emplazar Ginés y ya va a presentar solo al jurado. Como ya se lo está presentando al jurado también, ¿sabemos cuál es su plato? Su plato es un bombón de coliflor. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿y cómo vivís vosotros este concurso? ¿Cómo es cocinar delante de la gente que se acerca hasta aquí, hasta el mercado, con ilusión, tranquilos? Bueno, pues mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Tranquilos no, porque sinceramente tranquilos no. El momento previo a que empiezas a montar y a preparar, pues siempre hay muchos nervios. Aunque al final sea nuestro oficio y estamos todo el día con ello, pero bueno, aquí trabajamos hoy para un jurado y es un jurado que es exigente, saben de qué se trata todo. Entonces, bueno, el nervio previo siempre está ahí. Pues la verdad, como ha dicho el compañero, el nervio no puede faltar, porque si te falta eso, te faltan las ganas. Y siempre es mejorable. Y cuando estás luchando con dos titanes como estos dos, pues entonces impone un poquito más. Pero bueno, bien. Somos compañeros, somos sanos en este aspecto. Hay unión entre nosotros. Después de esto, el ganador al campeonato nacional. ¿Perdón? Después de esta competición, el ganador al campeonato nacional. Sí, van al campeonato que se celebrará en Madrid Fusión en enero del año que viene a representar a Almería y a la Asociación de Hosteleros en el campeonato nacional de tapas y pinchos que organiza Hostelería de España. ¿Cualquiera de los tres va a dejar el listón muy alto en Almería? Sí, eso seguro. Ten en cuenta que el nivel que están exponiendo aquí hoy en día, bueno, ellos lo saben porque han estado viviéndolo allí y han estado viéndolo. Y ya te digo yo que hay tapas que llegan a ese certamen que no se asemeja ni mucho menos a lo que tenemos aquí. Ya te digo, cualquiera de los tres podrían optar al primer premio en el certamen nacional. ¿A sentía todo lo que has vivido, esa experiencia que puedes contar? Pues la verdad es que detrás de bambalinas se ven muchas técnicas, mucha ejecución importante y eso el jurado no lo valora. Valora un pincho de barra. No valora... había uno allí haciendo aires con que volaban y eso no lo busca. Y al final ganó uno como el mío, pero en miniatura. Era paloma en escabeche y se comía de dos bocados. Eso es lo que busca. Que no utilices cubiertos, pero bueno, el concepto pincho en Andalucía, de Madrid para abajo, es otro. Yo creo que ellos deberían de valorar eso también un poquito. No solamente con las manos. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues yo decirle a Alfredo que estaremos en Suiza, Alfredo, el 17 de julio con Ángel Hernández. Cuando quiera hacemos un directo. Por supuesto, hombre, ahora hay que repetir. Nos quedamos un tanto, Suiza. Perfecto. A ver, pero Alfredo, que nos dice Pedro que viene Ginés también, que acaba de presentar su plato. Mira, qué suerte justo hemos tenido antes de finalizar. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Acabas de presentar tu plato al jurado. Correcto, acabamos de presentar el plato al jurado, estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. Llevamos desarrollándolo bastante tiempo y bueno, súper orgulloso de estar aquí en esta final con estos maravillosos compañeros que tenemos, este maravilloso jugado, jurado. Y bueno, poco más que añadir. La verdad que estamos absolutamente contentos con el trabajo que se ha hecho, se ha realizado. Qué maravilla. Pedro nos contaba cuál es tu plato, pero yo te voy a pedir que nos cometas un poco cómo lo has elaborado. Perfecto. A ver, pues lo que hacemos es una coliflor, ¿vale? Lo hacemos en tres cocciones. La primera es a vapor, a baja temperatura. La segunda sería en seco, con un toquecito de vapor al horno. Y la tercera un gratinado, ¿vale? La acabamos con una mayonesa de cítricos por encima, gratinada. Lleva unos toques de almendra crujiente, un poquito de cebolla frita. Y el aire de cítricos. Los que utilizamos diferentes trítricos de la zona, como podría ser la naranja, la lima, el limón, ponzu. Y bueno, vamos jugando con esos matices, ¿no? En boca digamos que es un umami prácticamente. Le faltaría solo el picante para ser umami completamente. Cuánto trabajo detrás, qué maravilla de platos y cuánta ilusión le habéis puesto. Muchísimas gracias y mucha suerte también para ti. Muchas gracias, gracias. Alfredo, pues si te parece, nos vamos a quedar un poquito por aquí. A ver si nos da tiempo a saber quién es el ganador y os lo contamos ahora en directo. Ven, estoy diciendo que si nos da tiempo, nos estamos contigo de nuevo y nos cuentas. Y sobre todo, conocemos las impresiones del ganador. Ok, me parece buena idea. Bueno, pues lo dicho. Volvemos entonces enseguida. Bueno, esto está ocurriendo ahora mismo en el mercado central. Un campeonato nacional de tapas. En este caso es la parte provincial. El ganador se ve a las caras el próximo mes de enero con un representante de toda España. A ver si hay suerte. Y que Almería, que es tierra de tapas, pues se lleva el premio. Digo yo, que mejor que en Almería.